Una procesión por las calles de la ciudad vieja de Jerusalén animada por cantos y oraciones. Así, la Comunidad Cristiana de la Ciudad Santa celebró el final del mes de mayo, tradicionalmente dedicado a la Virgen. El gesto comenzó con el rezo del rosario en el convento franciscano de San Salvador y la celebración eucarística presidida por el custodio de Tierra Santa, Francesco Patón. En presencia del administrador apostólico del patriarcado latino, Pier Batista Pizzabala. Desde aquí los centenares de fieles presentes, casi exclusivamente de la comunidad local, recorrieron entre cantos y oraciones las callejuelas del barrio cristiano, llevando en procesión la imagen de la Virgen María. De una bendición en el patio de las escuelas de los frailes a un breve momento en la iglesia del patriarcado latino, para después proseguir hasta la puerta de Jaffa, lugar desde el cual históricamente peregrinos y visitantes accedían a la Ciudad Santa, y recibir la bendición final en el barrio de la Curia Custodial. Eran muchas las niñas, entre otras, vestidas como la Virgen, expresando la devoción y el sentimiento filial de un pueblo, o el reconocimiento por una gracia recibida. Hice un voto cuando tenía la edad de mi hija. Busqué este vestido durante ocho años y finalmente lo he encontrado. Cuando se recuperaba en el hospital, mi madre me pidió que le pusiera este vestido y ahora se lo he puesto. Pido a la Virgen María que nos proteja y nos ayude y que lo haga siempre. El hecho de que la gente, el pueblo de Dios y los cristianos sientan la importancia de esta fiesta es algo muy bello porque significa que se sienten parte de este camino que es el camino de Dios para visitarnos. Es el camino de María que nos ha traído a través de su hijo Jesús el Salvador y es el camino de la iglesia que continúa llevando a Jesús como salvador hasta los confines de la tierra. Y debería ser el camino de todo cristiano para que cada uno de nosotros como María debería enseguida y sin pereza llevar a Jesús a los demás.